Por eso digo hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo, está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos. Y detenerlos también. La Fuerza de Venezuela denunció este lunes la supuesta vinculación del antichavismo en planes para asesinar al presidente Nicolás Maduro, como parte de su desesperada búsqueda por asaltar el poder político, según un comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. El funcionario aseguró que la institución militar ha visto como libreto del golpismo, injerencismo e intervencionismo para asaltar el poder político. Indicó que en el último año las autoridades detectaron cinco conspiraciones que han contemplado el asesinato del presidente de la República, acciones criminales y terroristas que han sido debidamente neutralizadas. Sostuvo además que estos episodios conspirativos financiados y planificados desde afuera para derramar sangre son los intentos desesperados de la extrema derecha que está vinculada a agencias extranjeras del imperialismo norteamericano. Padrino López, quien reiteró además que la lealtad absoluta de la FAN, el jefe de Estado aseguró que los militares responderán contundentemente sin fecha definida. No lo permitiremos bajo ninguna circunstancia, había remarcado. Padrino López también se pronunció inmediatamente después de que el fiscal general Alta Red, que es William Saab, informara de la detención de 31 personas entre civiles y migrantes del asesinato del presidente de Venezuela. Señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Acabarían con el régimen de una vez por todas? Déjenme su opinión de lo que está pasando con toda esta información. Continuamos con más noticias. Detenerlo. A los golpistas, rechazarlo. Y detenerlo también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada, bajo el mando supremo de las leyes y de la Constitución. Es una realidad. Nicolás Maduro tiene un avión listo y preparado de conviasa totalmente escoltado, quien ya planifica un escape. Y esto se ha descontrolado definitivamente, señores. Nicolás Maduro no confía en nadie. Ya se destapa y que sigue teniendo un avión listo y preparado para poder escapar así si las cosas se lleguen a complicar en el país de Venezuela. Un avión totalmente escoltado. Luego de que se ha confirmado que la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, estaría realizando entrenamientos militares con varios países de Sudamérica, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. También estaríamos hablando de Perú y quienes ya han enviado submarinos de los Estados Unidos y que tendrían totalmente entrenamiento en los países de Sudamérica. Esto hace temblar definitivamente a Nicolás Maduro porque al parecer ya varios países estarían listos para ayudar a derrocar a este dictador venezolano, señores, y que se lleguen a meter por el territorio marítimo con submarinos, los cuales no pueden ser detectados. Y todo esto se ha confirmado hace algunas horas. Así como lo están escuchando, mis amigos. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y Estados Unidos y Perú analizan el reto de los submarinos en SCOTA. En la reunión se habría abordado las capacidades de dominio submarino nacional, los desafíos de la interoperabilidad y la colaboración hemisférica. Representantes de las Armadas Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú se reunieron los días 13 y 15 de febrero en el Comando Sur Sub-Subscom de Estados Unidos para presentar así en la Segunda Conferencia Submarina de las Américas SCOTA por su sigla en inglés, sus capacidades y analizar posibles oportunidades de colaboración. De acuerdo a la Armada estadounidense, la institución organizadora de SCOTA, el encuentro contó con líderes de las fuerzas submarinas del hemisferio occidental, quienes mostraron y abordaron las capacidades de dominio submarino nacional, los desafíos de la interoperabilidad y la colaboración submarina contra competidores estratégicos en esta parte del mundo. En la inauguración de SCOTA, el comandante de las fuerzas submarinas de Estados Unidos, el vicealmirante Wilhelm Christian, señaló que nuestras relaciones con nuestros aliados y socios en el hemisferio occidental son fundamentales para la seguridad de las operaciones marítimas. El trabajo que iniciamos aquí mejorará la seguridad operativa de nuestras respectivas naciones a medida que reforzamos nuestras amistades, asociaciones, señores, así como lo están escuchando. Señores, estos países analizan el reto de los submarinos en SCOTA, así lo han confirmado ya varios submarinos de estos, los cuales estuvieron patrullando aguas colombianas hace poco tiempo, pero también han asegurado que uno de ellos se quedó y tiene capacidad para bastante tripulación. Así como lo están escuchando, mis amigos, esto realmente preocupa y prende las alarmas en el país de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, ya que estos movimientos que se están dando en Sudamérica, con obviamente participación de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, quien está visitando a Sudamérica otra vez, ha dejado claro que en Panamá, en Perú, también en Colombia, hay bastante artillería norteamericana, la cual estaría apuntando a Venezuela para sacar así a Nicolás Maduro. Ya se los ha repetido, se le han repetido en muchas ocasiones, señores, los movimientos de Laura Richardson, quien es la jefa del Comando Sur, señores. Ella estaría ahora esperando la luz verde del presidente estadounidense, Joe Biden, para sacar definitivamente a Nicolás Maduro del poder. Así como lo escuchan, señores, estos submarinos de los Estados Unidos en Sudamérica están en entrenamientos militares y en varios países, así como Brasil, Colombia y otros entre Panamá, Chile, acomodando, señores. Así como lo escuchan, por todos lados tienen rodeado al dictador venezolano. Esa es la información que acaba de filtrarse, señores, hace pocas horas, porque esta situación tiene asustado a Nicolás Maduro, mis amigos. Así como lo están escuchando, representantes de las Armadas Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Ecuador y Estados Unidos, señores, se reunieron en los días 13 y 15 de febrero, están con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos para presentar así la segunda conferencia submarina de las Américas, SCOTA, para mostrar sus capacidades y analizar posibles oportunidades de colaboración, al parecer, al gobierno de Joe Biden. Quien sigue haciendo movimientos de maquinaria submarinas, ahora ustedes, señores, como lo están viendo y como lo acaban de ver, Caracas, está obviamente, pues, se encuentra cerca del mar y, señores, está en la costa, señores, y por eso se ha repetido en varias ocasiones que si esta orden se llega a dar a Estados Unidos, entonces, en muchas partes, se va a poder estar entrando por Nicolás Maduro, porque, quién sabe, como sabemos, ya está muy rodeado por parte de la justicia internacional, puede estar ocurriendo algo en cualquier momento en contra del dictador venezolano. Mis amigos, vamos con más de la información, porque tras la presentación del vicepresidente que usó en la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, agradeció una vez más a los participantes por su tiempo y los alertó a aprovechar las oportunidades para colaborar en el marco de este acuerdo hemisférico y se está comprometiendo también a fortalecer la cooperación de la seguridad del SOPSCOM con nuestros vecinos y garantizar así que Estados Unidos siga siendo el socio elegido en el hemisferio occidental, expresó una vez más Richardson la oportunidad que tenemos hoy de relacionarnos unos con los otros. Es indispensable y ánimo a cada uno de ustedes y aprovechar ese tiempo para fortalecer así las relaciones, señores, porque definitivamente muchos se están poniendo de acuerdo porque quieren sacar, quieren acabar con la dictadura en el país de Venezuela, señores. Esta cooperación es bastante importante entre nuestras naciones, la cual continúa preparándose, señores, hacia el futuro, señores. Así como lo están escuchando mis amigos de Noticias de Venezuela y el Mundo, vamos con más información. Crece el malestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela registra un promedio de 26 protestas por día. El coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Ponce, explicó que el 86% de los reclamos tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Vamos con más de la información porque en Venezuela se produjeron 3.900 protestas entre enero y mayo de este año, lo que arroja un promedio de 26 manifestaciones callejeras cada día, según registros publicados este miércoles por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS. El coordinador general de esa organización no gubernamental, Marco Ponce, explicó durante el foro virtual organizado por Amnistía Internacional que el 86% de los reclamos tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que constituye el epicentro de la conflictividad social del país. Detalló que del total de protestas, 2.863 estuvieron motivadas por la exigencia de derechos laborales, especialmente para denunciar el bajo nivel del salario mínimo, un monto fijado por el Ejecutivo que equivale a unos 5 dólares mensuales. Asimismo, los pensionistas y jubilados, que también reciben 5 dólares al mes, protagonizaron 557 manifestaciones en las que exigieron mejores ingresos y denunciaron que el dinero no les alcanza para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la compra de medicamentos. Además, en los primeros cinco meses del año, la ONG documentó 340 protestas relacionadas con el mal estado de los servicios, lo que incluyó reclamos por fallos eléctricos o la falta de agua potable, suministros que dependen exclusivamente del estado. Ponce además señaló que las protestas, siempre de carácter pacífico, han tenido lugar en Caracas y en los 23 estados del país. Solo en mayo, la OBCS contabilizó 602 manifestaciones callejeras, la mayoría impulsadas por organizaciones de trabajadores públicos. Señores, así como lo están escuchando, la situación en Venezuela cada vez se pone más candente. Señores, vamos a ver qué va a pasar con todo esto, porque ya esto le tiene el ojo puesto en la comunidad internacional, señores, y van a estar pendientes, van a estar atentos a todo lo que pueda estar ocurriendo, porque realmente al régimen de Nicolás Maduro se le complica la situación en el país, señores, por todo lo que está ocurriendo. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo, continuamos con más información. Bueno, bueno, estas son las noticias, mis amigos, del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Los invitamos como siempre a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, déjenos todos sus comentarios, gracias por su gran sintonía una vez más, y chao.